Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a hacer una entrevista con una persona que estuve hace unos días en su casa. Es una rusa. Ella me contó la historia de cómo tuvo a su hija en la Argentina. No coordinábamos por tiempo, por demás cosas, en grabarla. Y ahora las noticias están justamente hablando de este tema. Y quiero entrevistarla para que cuente la verdad de cómo es esto. Que hay rusas que van a la Argentina a tener sus hijos. Y un poco desmistificar y también desarmar todas estas noticias sensacionalistas que aparecen en muchos medios. Y que cuente la verdad de la historia de primera mano. Así que nos vamos para el Meet. Vamos a entrevistarla a Tatiana. Y ella nos contará ahí su versión, su verdad, su historia. Estamos acá con Tatiana, que fue mi host de Couchsurfing. Quien me recibió en Vladivostok, estuve en la casa de ella. De hecho, cuando me ven ahí probando comida del supermercado y hay una niña que llora. De fondo es la niña de Tatiana, que precisamente nació en la Argentina. Hola Pablo, estoy bien, gracias. Vos sos rusa, Tatiana, de Vladivostok, del extremo oriente de Rusia. Y tenés dos niñas y una de ellas nació en la Argentina. ¿Cómo fue todo eso? Hospedamos a las personas desde 2015. Y entonces hospedamos a varias personas que tenían dos ciudadanías. Y entonces entendimos que es muy útil. En un país usas un pasaporte, en otro país usas otro pasaporte viajando. Y entonces, como que queríamos tener otra hija o otro hijo, decidimos darle dos ciudadanías. Y buscamos dónde podemos tener la segunda ciudadanía. Encontramos que en Argentina y en Brasil hay dos países buenos para hacerlo. Por la medicina gratis, por la ciudadanía que dan después del nacimiento. Y los padres también pueden tener la ciudadanía luego. Y entonces elegimos Argentina porque yo ya empecé a aprender el español. Y entonces después me embaracé y dos meses antes de su nacimiento llegué a Argentina. Muchas cosas tenía organizadas. Por ejemplo, ya teníamos 15 invitados de Argentina antes y nos gustaron todos ellos. 15 personas como yo que se quedaron en tu casa en Vladivostok que ya los conocías que vivían en Argentina. Sí, alguien nos pudo hospedar. Una persona, así mamá de una invitada nuestra, trabajaba en el hospital. Entonces ella me dijo que su mamá puede ayudarme. Y yo fui sola, aunque yo no viajaba mucho. Y siempre viajaba acompañada a alguna persona. Esta vez embarazada yo viajaba sola y no me preocupaba mucho por eso. Porque ya sabía que tengo algunos amigos en Argentina y todos viajan. Las personas son buenas. Todas las personas que vivimos en nuestra casa de Argentina, todos son buenas. Y pueden hospedarme, pueden ayudarme. Entonces no me preocupaba. Y llegaste así en un vuelo común, no tuviste ningún problema para entrar y ahí te quedaste en Argentina hasta que nazca la niña. No tenía problemas porque yo estaba solo una embarazada en todo el avión. Y en el hospital también solo yo, la única rusa que visitaba este hospital. Vos tuviste la experiencia de haber tenido una hija en Rusia y una hija en la Argentina. ¿Qué diferencia hubo entre las dos maternidades? Muchísima diferencia porque mi primera hija nació en 2011 en Rusia y la segunda hija nació en 2018 en Argentina. En Rusia me hicieron cesárea porque la médica que me atendió, ella dijo que todo está bien, pero encontraron algunos problemas en el hospital ya durante el parto. Entonces me hicieron la cesárea y después los médicos me dijeron que no puedo tener el parto natural. En Argentina me dijeron que todo es posible porque pasaron siete años y yo tenía el parto normal. También la medicina es diferente. Acá en Rusia preocupan por todas las cosas, como no vamos a hacer cesárea después de otra cesárea. Como mamá no puede comer después del parto alguna comida normal. Tiene que comer las sopas casi sin nada y tiene que ir a la cafetería, en el hospital para comer todo eso. Algo me habías contado porque nosotros estuvimos charlando de este tema cuando me quedé en tu casa hace unos días, pero no lo grabé y me contaste que apenas tuviste a tu niña en Argentina, te sirvieron comida con milanesas o algo por el estilo. Sí, la comida rica y me trajeron toda esta comida a la cama, no tenía que hacer nada y todas las personas son muy amables. Nadie dijo que no puedes hacer esto, esto, esto. Cuando nace la bebé ellos dicen, nace Emilia. Es como, a mí me parece que es tan lindo que no es solo el próximo bebé, el próximo bebé. No, es Emilia. Y dicen que sí, ahora le saludamos a Emilia. ¿Y cómo fue el tema de obtener la ciudadanía de Emilia? Sencillo, apenas nació, le inscribiste y no tuviste problemas. No, ningunos problemas. Me dieron el certificado de nacimiento como a todos, después con este certificado recibí DNI y pasaporte para viajar y ya está. Ahora, Tatiana, me sorprende, y te lo dije ya cuando estuve en tu casa hace unos días, tu nivel de español, que es tan bueno. ¿Cómo hiciste para aprender español también y poder comunicarte también? Yo quiero hablar ruso como vos hablas español. El ruso creo que es un poco más complicado porque el español sí es realmente el idioma fácil, especialmente para aprender primero. Luego sí hay algunas cosas más complicadas, pero para los rusos, todos los rusos pueden aprender español fácilmente si saben inglés, por ejemplo. Yo no tenía mucho tiempo para ir a algunos cursos. Solo en mi casa yo encontré los sitios con los manuales y escuchando cómo se pronuncian las letras, después leyendo las frases, yo aprendí el español bastante rápido. En un medio año ya hablaba. Lo más curioso es que yo que estuve en tu casa, vos le hablás a Emilia, a tu hija que nació en Argentina, en español. Sí. Y a tu otra hija le hablás en ruso. Decidimos también que puedo hablar con ella español. Está bien para mí primero, porque yo practico cada día, y entonces puedo mejorar mi nivel y practicar sin olvidar español. Y está bien para Emilia, porque dos idiomas en una cabeza, ella mira al mundo de dos partes diferentes, entonces. Todavía no se animó Emilia a hablarme a mí en español, le daba un poco de vergüenza cuando estuve allí, pero espero poder ir pronto a hablar de vosotros, o que vuelvan a Argentina y que yo les pueda, podamos charlar en español con ella. Tatiana, la salud en Rusia también es gratuita, ¿no? Como en Argentina. Sí. Incluso si yo voy a Rusia como argentino, me atenderían de forma gratuita también. No estoy segura. Para los rusos, sí. Y creo que si alguien va a tener un parto o algo así, van a atender. Pero no cualquier cosa, creo que para ir al hospital, ya tenés que... Como nosotros tenemos un certificado especial para los hospitales. ¿Conoces a otras personas de Rusia, otras mujeres que hayan ido a tener a sus hijos a la Argentina? Sí, aún cuando, antes de tener a Emilia, yo leí varias historias sobre las mujeres que viajaban a Argentina, especialmente para tener hijos y para tener ciudadanía de Argentina. Y después también yo me encontré con una chica de Vladivostok, sí, una mamá que ya tenía un hijo y para tener otro hijo viajaba a Argentina el mes cuando empezó pandemia. ¿Y se quedó parada en Argentina? Sí, ella dio a luz a su hijo y después volaron a Rusia en los aviones especiales. Y, Tatiana, ¿vos tuviste algún contacto así de alguna organización que aparecen de esas que dicen mafiosas, que cobran fortunas para llevar a las mujeres, o eso es medio inventado por la prensa? No, no sé nada sobre las mafias. Me da la sensación, a mí, habiéndote conocido a vos y contando tu historia de que fuiste normalmente, sin ningún tipo de organización y eso, que es como medio armado todo eso para generar una noticia, pero no que sea así real. Por ahí puede haber un caso y ya lo masifican. Quizás hay algunas organizaciones, algunos rusos intentan ayudar a los demás y a otros rusos por dinero, entonces para recibir el dinero. Y dicen, por ejemplo, me pagan 50.000 rublos y les voy a ayudar a tener un parto en un hospital. ¿Qué hacen ellos? Llevan a la mujer al hospital, hablan español, por ejemplo, para tomar turno o algo así. Claro, a mí me da la sensación que es como lo que le pasa a muchísimos argentinos que se mudan, por ejemplo, para Europa, España, Italia, y contratan a un gestor para hacer los trámites y muchos de esos trámites quizás son gratuitos y el gestor le cobra 500, 600, 600, 1000 euros, cuando en realidad el trámite no tiene ningún costo o el costo es muchísimo menos. Me da la sensación que estas personas por ahí hacen lo mismo, creo yo. Tienen como una gestoría y te llevan a parir a tu hijo al hospital. Ahora vos, Tatiana, cuando fuiste a la Argentina te quedaste con personas de Couchsurfing, usaste también esta aplicación para quedarte y luego tener a tu hija. Sí, de Couchsurfing y cuando ya tenía la hija yo alquilé una habitación. ¿Y cuánto tiempo más estuviste después de tener la Emilia en Argentina? Un mes después de su nacimiento. Y ahí recién volviste a Rusia y ahí la conoció tu marido, el papá y toda la familia. La verdad que a mí me encantó la historia y también personalmente, yo creo que mucha gente tiene mucho prejuicio de que venga gente a tener hijos a la Argentina cuando en realidad la gran mayoría de los que somos argentinos somos hijos de inmigrantes. Y aparece mucha gente que se pone en contra de que vengan extranjeros a tener sus hijos al país, lo cual para mí es un orgullo que alguien quiera tener la nacionalidad nuestra y que quiera hacerse argentino. Puede ser, las diferentes opiniones yo entiendo a todos. Y además tenemos una deuda externa muy grande, así que ya tenemos una persona más para pagar la deuda. Sí. Tatiana, te agradezco muchísimo por tu tiempo, sé que allá, bueno, tenemos ya una diferencia horaria con Vladivostok y que es un poquito tarde y que tenés que dormir a tus niñas y todo, así que te agradezco muchísimo por la entrevista. Esperemos que nos veamos pronto nuevamente en Argentina o en Rusia. Y les mando un abrazo muy grande a toda la familia. Y gracias nuevamente por haberme recibido en la casa de ustedes. Gracias, gracias a vos por todo eso, por todo que hiciste, por la entrevista. A mí me gustó ser entrevistada. Y espero que cuando te vuelva a ver hable ruso como vos hablas español. Vamos a esperarlo. Pasiva. Así tira una palabra en ruso. Bueno, y así este mini capítulo de entrevista, que había una época que hacía más entrevistas en el canal, así que de acuerdo a los temas que se van dando podría llegar a ser alguna otra. Si quieren que haga más del respecto me lo ponen ahí en los comentarios y por ahí hacemos alguna que otra. Incluso con temas que les gustaría que entrevisten a alguna que otra persona de temas de actualidad o no, me lo hacen saber ahí. Así que bueno, esto es todo. En los próximos videos les voy a mostrar más de Rusia. Incluso hay un video de Vladivostok que lo voy a subir en unos días. Y luego se viene el tan esperado transseveriano que todavía lo tenemos que empezar a editar. Así que me despido, me pongo a editar los videos que faltan y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!